Guantanamera, Guajiraguá, Guantanamera, Guantanamera, Guajiraguá, Guajiraguá. Yo soy un hombre sencillo y sincero de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero, y darme el beso de la alma. Guantanamera, Guajiraguá, Guajiraguá. Guajiraguá, Guajiraguá, Guajiraguá. Guajiraguá, Guajiraguá, Guajiraguá. Guajiraguá, Guajiraguá. ¡Gracias!